Decenas de manifestantes que reclamaban por la liberación de Gilad Charit el domingo en el cruce Kerem Shalom bloquearon el paso de camiones con mercancías a la franja de Gaza. Los manifestantes expresaron su oposición a la decisión de Israel de permitir el suministro de insumos a Gaza, mientras las negociaciones con Hamas por la liberación del soldado secuestrado no habían registrado progresos. Los participantes de la protesta quemaron neumáticos e impidieron el paso de los camiones. Varios de los camioneros expresaron su solidaridad con la manifestación, vistiendo remeras con la imagen de Yalit, el soldado que fue secuestrado en un ataque de Hamas y otras organizaciones armadas palestinas contra un puesto militar en la frontera entre Gaza e Israel el 25 de junio del 2006. Las negociaciones auspiciadas por Egipto hasta ahora no han fructificado. Israel se rehúsa a liberar los casi mil prisioneros palestinos que jamás reclama cambio de Yalit. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha criticado a esta manifestación ya que dice que solo ayuda a que Hamas eleve sus demandas.